Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo de Imos, el que puede ser el final. Tenemos aquí a la niña. Necesitamos entrar en esta puerta para ver qué pasaba aquí. La madre nos... Nos... como que... ¿Ahí fue? Como que no nos podía tocar o algo así. No lo sé, una cosa bastante rara. Y ahora que no está, supongo yo que podremos abrir esa puerta. ¿Por qué se ha agachado? No, ahí no llegas. Habrá que buscar la llave. Claro, se ha ido y ya no... ya no tiene miedo. Ella es la que tiene que tener miedo. No te olvides de él. Siempre está en el trabajo. Te tiene miedo. No lo sabemos muy bien lo que pasa con la madre. Está bueno. Esto está cerrado siempre. Ah, mira, ahí. Me lo dice el... El conejo. Nos van a castigar. ¿Y qué más da? Vale, hay un conducto. Tenemos que ir para arriba. Hay una habitación, se supone, de la madre, quizá. Que tendrá la llave, supongo. Supongo yo que estará escondido. La llave. Aquí no creo. Tengo una... Tengo una silla, o sea, hay que usarla. Sí, pero ¿cómo subo aquí? Ah, mira. Si puedo escalar los armarios. Vale. Vale, lo he hecho sin querer, la verdad. Eso. Y está abierto a la puerta. No me volvería hecho. Eso. Antes se obsesionaba... Se obsesionaba con tenerlo todo limpio. Pero pasó algo. Pasó algo. ¿Cómo sabes todo eso? Quizá fui su juguete. ¿De la madre? O sea, que fue el juguete de la madre. Yo le tiré el juguete. Y salió despavorida. Por el juguete. Mira, aquí está la llave. ¿Me puedo tirar la cama? No. Eh... Tendré que hacerlo... Vale, es por aquí. Ahora tengo que subir otra vez para arriba. O sea, que el muñeco... Tiene los... Es de la madre. A ver. No hay nada. Eh, eh, eh. ¿Una rata? Hostia, corre. Corre, corre. Corre. Vale. ¿Qué es eso? ¿Un mapache? ¡Joder! ¿Es un mapache? ¿Era? Mapache, un mapache, sí. Aquí no hay nada. ¿Cómo es posible? ¿Esa luz? ¿Tenéis todos los niños secuestrados? No, no les he escondido. Quizá la madre había perdido la cabeza. Y ya está. Y el padre trabaja demasiado y ha abandonado. Como vimos que... Que la niña... Esta se supone que es. Y al final entrará como... En depresión. O algo similar. El conducto de la chimenea. Pero si no hay chimenea. Si hay chimenea. ¿Cómo no va a haber chimenea? El reloj. Venga, ya. Vamos a mover el reloj. Eh. Bueno, bueno. Que mueva hasta el horno. ¿Qué está pasando? A picar. Aquí es. Dios. Joder. Sí que tiene fuerza la niña ahora, ¿eh? No podía mover nada. Le cuesta mover la silla y... ¿Qué es que hay? Es que habrá ahí. Oigo. No me digas qué pasa. No, no, hombre. Estaba con niñas. ¿Qué pasa aquí? Yo no veo nada. A ver. Es un cuarto... Con juguetes viejos. Es verdad. Lo que decía ella. Solo estaban niños. No sabía. Algo tiene que ver. Algo tiene que ver raro. Están se perteniendo niños, sí. Una pelota y todo. Quiero salir, quiero salir. De aquí, por favor. Claro, pero ella no tiene... ¿Cómo que dónde estáis? Ella no tiene padres. Y la han secuestrado, claro. Se supone que... Que se ocuestra a ella. Pero los conoce o no los conoce, no lo sabemos nada. No sabemos nada. No hay nadie que irá mientras el guardián todavía necesitan. Vale. Estamos otra vez con el caballero. Vale. Me ha pillado desprevenido la rata. Vale. Otra vez opción. Es agradecer. No veo nada. ¿Por qué? ¿Por qué me enseñan eso de arriba? No veo nada. Ey, 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 ey. ¿Por qué me enseñaban eso de arriba? Claro, estoy aquí pendiente de la... De lo que hago y no estoy leyendo, tío. Vale. El hielo se rompe el hielo. Se rompe el hielo. Vale. Aquellos que sirven al guardián Nunca tendrán su propia flor O sea, él nunca tendrá esa flor O sea, el alma Queremos decir Vale, nos están rodeando Ey Le está dando su alma Su flor Y ahora se vuelve Blanco No entiendo nada Ah, le están debilitando Así le debilitan Pero ahora te estamos Joder, este se va a hinchar La bruja Quizás la bruja ¿Esa es la bruja? Toma Un basilisco Parece un basilisco eso Quiero salir Tengo que salir, perdón Vale Vale Se supone que Provisiones Y Hombre Salir sola no es buena idea Hay que coger agua Y se lo lleva una tetera Oh Está tranquilizándola Vale Vale De esta vez ¿Por qué me has secuestrado? Llévame con papá y mamá Vale No tiene pinta Que sea malo No tiene pinta Que sea el malo Este estaba Muy fastidiado No sé qué es eso Qué es eso Pero lo hemos visto Eso yo creo que lo hemos visto antes Quizás Me suena a mí eso No, no Eso no lo hemos visto Parecido Pero no es Pero no sabemos Lo que es ¿Qué le ha pasado a su padre? Vale Algo le ha pasado Él y no su padre O sea Somos adoptados Pero y eso De secuestrar a los hijos Tampoco lo he entendido bien Ahora mismo No estoy entendiendo nada Las serpientes Al basilisco No sé qué Qué hará ahora Porque eso Tiene que hacer algo Si no Se ha salido De allí Vale Ha cogido la flor La flor Esa la hemos visto Yo creo Esa la hemos tenido Tengo que ver algo En algún lado Vale Una puerta Nos podemos ir Con ella Míralo Ahí está El basilisco Madre La que me ha pegado Ey bicho Vale No lo manejo yo Es cinemática Vale No podemos hacer nada Con este bicho Yo creo Vamos Nos camió Ah no Nos ha empujado Nos está destrozando Tampoco sabemos El propósito Todavía de él Es por la hija Creo Pero es que Ya no sé Si es ese hombre De verdad El caballero No lo estoy Entendiendo bien Oh Le han gatillado Le ha clavado La espada Se ha acabado El basilisco Oh El oscuro Es hoy Se ha acabado El caballero Para eso usa Las gemas Bueno Es el dolor Y el alma Las almas Las flores Es la madre No me creo Que haya matado Los dos No me lo creo Está llamando Alguien No me creo Eso Tío El conejo Tío No me lo creo Ya están Con ella ¿Con quién? Ah no Está viva El conejo No hombre No ¿Qué le está dando? Madre mía Qué locura Es esta No entiendo Están con quién Y este es el anciano O sea Que es el padre De ella O de él De él Se parece bastante A él Es él Mírale Es su hijo Es su hijo Es su hijo Oh Joder Se acabó No 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 Vale Vemos A la madre Con un bebé Y este es el padre Ok Nunca fue un caballero Vale Nunca fue el caballero El conejo Ok Vamos a ver si lo entendemos Vale La quería mucho Total Vale Ajá Estos son Niños También Si Son a la misma altura La ignor Oh Vale No me está gustando Ya Estaba Con la madre Con Halloween Haciendo malolidades Quizá No sé por qué Me está dando Lo estoy pensando Y por qué Se ríen De ella Tío Con el peluche No pudieron Consolarla Ya me lo estoy oliendo Me lo estoy oliendo Y es muy triste esto Y eso Fue Su No 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 Ninguno Delozo Y ella Jamás La perdonó Ella nunca Lo perdonó Y Es la de Lo que vimos Que se cayó Pero sí Él Lo perdonó Esa segunda flor Y aquella segunda flor Él estaba en una Como un Incendio Vale Se encontró a la niña Que nosotros Que nosotros Hemos manejado Sus padres Ahí muertos Esos son Los padres Sí Y la salvó Y la adoptó Ahí la tenemos Y aceptó Y te aceptó Con todo Su corazón Y él Te aceptó Él Claro Ella estaba triste Claro Y él también Pero Ella no Ella no pudo Claro Es eso Perdió Perdió la cabeza Lo culpó a él Encima Perdió la cabeza Qué joder Y él ya No lo soportó Tampoco Pero la niña Creo Que no sabemos Qué ha pasado Se llevó A mi hijo Ella La bruja Es la bruja Joder Y la niña Tío ¿Dónde está la niña? Ahora está buscando Claro ¿Dónde está? A ver Que se ha metido A la dirección De la otra Pero no Ha cogido Antes provisiones Aquí mira Lo que le ha dado La madre Bueno la madre La bruja Que le habrá dado A ver si la puede salvar Vale Está viva Está viva Está viva Está viva Sabíamos que estaba viva Porque ella ha muerto antes Pero A ver Ya me estoy liando Demasiado Está en el cementerio No me digas Que va a ver Si tal Ya sé dónde está La nota Que mala es La madre Es malísima La ha dicho Donde murieron los padres Y está visitando El El edificio Donde se quemaron Que mala Míralo No me digas Eso No Esta es la imagen Así cayó la otra ¿Era ella? No Si sigues Esta No me digas No me digas Eso En serio Va a acabar Así de juego Pero que le tira A él Encima Bueno Bueno Se ha tirado Eso no salía Sálvala Por lo menos Sálvala El dolor Nos acompaña Siempre Vale Él está vivo Es que lo hemos visto De mayor No la salvó Tío No la salvó Esto es como El dolor Esto es Lo que te puede Lo que te puede comer Por dentro Hay cosas que No se superan Y Y están diciendo Está basado en esto Puedes pagar La felicidad Especialmente Hay buen lema Está viva Por Menos mal Está viva Es duro Es muy duro El juego Si leéis Lo que Lo que dice Vea un youtuber Se llama Pazo64 Que dijo Que le afectó Bastante Este juego Y El mensaje Es muy duro Es muy muy duro Es de amor Por lo menos La salvó Lo que puede Ponerse en la cabeza De una persona Pero es normal También Que afecte así A una persona Vamos a pasar esto A ver A ver si es corto Pero a ver Es muy duro El mensaje Muy duro Y entiendo Al youtuber Que vi La review Que hizo De el juego Así un poco Me llamó mucho la atención Porque decía Que el mensaje Era duro Y tal Pero que el juego Es una maravilla Y la verdad Que es una maravilla El juego Y Es muy duro El mensaje Muy duro Mira Está Está jugando Con ella Y todo Como creció Con él Pues eso Es muy bonito Al final Mira Y se ven Los padres De ella Y los Y los padres De él Y la ardilla Que nos ha acompañado Más o menos Por el juego Y tal Pues Es No hay otro Sinónimo Para decirlo Que es duro Es duro A ver si hay algo Al final Ha sido cortito El Los créditos Aquello de vosotros Que sufrís Vale Hombre Hombre De esa mujer Seguro que no Se ha tratado bien No se ha tratado bien Vaya Vaya mensajito Un Personal Cualificado Pues A ver Un juego Con un mensaje Durísimo Hay que decirlo Todo durísimo Pues nada Si os ha gustado Dadle un buen like Y nos vemos En el otro juego No se ha gustado No se ha gustado No se ha gustado Pau